Gracias, buenos días, qué gusto saludarles compañeros en el estudio televidente de Noticieros hoy mismo. Bueno, déjeme decirles que Santa Claus ha llegado al Congreso Nacional y ahí está esperando por medio millón a diputado que quiera llegar, así me lo está confirmando, la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, diputada, buenos días, usted la está esperando el cheque, ya lo fue a recoger, buenos días. Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño, la Navidad rojo y negro se viste en el Congreso Nacional, los cheques han estado ahí desde que empezó a darse el subsidio y hemos dicho en reiteradas ocasiones que no lo vamos a tomar porque el pueblo hondureño no nos mandó a hacer fiesta de la hacienda pública, para eso se lo mandó a hacer al Poder Ejecutivo para que trasladara los beneficios a través de la Secretaría de Estado, nosotros no administramos dinero, nosotros creamos, derogamos, reformamos y creamos leyes en beneficio de Honduras. Lamentablemente, la mala costumbre, lo que ayer era malo, pues hoy vuelve a ser malo, pero para los que hoy no gobiernan, ya no es malo. Entonces, eso lo que está pasando es que a medida que va pasando el tiempo, ya se le va lavando la mano al diputado. En este sentido, el Partido Libre, que es en su mayoría que lo ha agarrado, pues no han rendido las cuentas como debe de ser precisamente porque no ha salido en el portal de la transparencia del Congreso Nacional y no hemos visto liquidación alguna. Así que la opacidad en el Congreso Nacional no es una diferencia, sino más bien una constante. ¿Me recalca cuánto es la cantidad que están entregando? Porque me mencionaba de medio millón. ¿Cómo está dividido eso? Bueno, el subsidio que, de acuerdo a lo que dice el compañero Luis Redondo, que preside de forma ilegal el Congreso Nacional, pues el subsidio de 300 mil y les da una gift card o un bono de regalo o un plus de 200 mil que hacen 500 mil. Así que, si es mentira, que salga él a desmentirlo, pero que proyecte el listado de los diputados también que agarran ese bonito navideño que es de medio millón de lempiras, que esperamos que hagan uso eficiente de ese recurso. 300 mil, ¿cómo lo van a entregar los diputados y estos otros 200 mil? Pues mire, como ya se derogó lo que era la ley de rendición de cuentas del decreto 160 que decían del fondo departamental, ya no se tiene ley, o sea que ahora pueden hacer piñata de los fondos públicos y no hay ninguna ley que los regule. Así que no hay ninguna limitante para poder invertir o gastar este dinero. Le consulto a usted, diputada, a usted le han llamado y le han dicho, diputada, aquí están sus cheques, ¿puede pasar por ellos? Sí, ya nos han dicho que podemos pasar por el cheque, están a nombre de todos los diputados del Congreso Nacional, de los 128 propietarios y 128 suplentes, ahí están en los cheques y ahí van a permanecer, únicamente que por lo menos en lo que respecta a María Antonieta Mejía no lo va a tomar, precisamente porque ella tiene un mandato del pueblo hondureño que es ir a legislar y no administrar la hacienda pública. Perfecto, muy amable. Bueno, ya he escuchado Santa Claus en el Congreso Nacional, con ustedes a Estudios Principales.